Crafo, Pacquiao, no van a pelear, va a pelear Pacquiao contra el argentino este Matisse, va a ganar Pacquiao, creo yo, ¿no? El perro pues perdió, perdió contra Sergio Mora. Te llevas bien con Jaime. Mira, las veces que lo he visto, me llevo muy bien con él. Se ha portado muy bien. Tengo algún tiempo que no lo veo y no me han dicho de mi siguiente pelea. Pero siempre me ha tratado bien y he tenido una muy buena relación con él. Las peleas que me ha dado, pues, como han visto, siempre han sido las mejores. Así que hasta ahorita no tengo nada que decir de él. Espero y me tenga una pelea para junio o para julio, si Dios quiere. ¿Peleo en junio o julio? Saludos, Argentina. Pelea con Benavides. Sería una buena pelea. Como te digo, yo quiero pelear ahora en junio o julio y en septiembre. Pelear por el campeonato con quien sea de mi división. Ya sea Benavides, Ramírez, George Grove, está James LeGuer, con quien sea. Yo no tengo ningún inconveniente en pelear con ninguno de ellos. Todos son muy buenos campeones y yo, pues, quiero ser campeón otra vez. Así que, para ser campeón tengo que pelear con alguno de ellos. No tengo ningún inconveniente. En el caso de Benavides, creo que está con mi mismo manager, que es Argeyman. Así que la pelea, pues, sería mucho más rápido de concretar. Saludos a Querétaro. Saludos a Rafael Benavides. Omar, ¿cuándo pelea? Pelea, creo, el 18 de mayo, Omar. Ahorita estoy entrenando por mi parte. Este, estoy, ahorita vengo de nadar, nadé una hora y media, dos kilómetros nadé y entreno box. Este, estoy agarrando condición para, en cuanto me dieron una fecha, pues, estar listo para la pelea. Saludos, Plaquita. Gusen, pues, con él estaba entrenando, eh, hace como un mes. Es un muy buen entrenador, Gusen, y un gran amigo mío. Saludos a mi papá. Saludos a mi papá. Saludos, Edu Amonzón. Gabriel Rosado. Eh, es una pelea muy buena con Gabriel Rosado. Eh, sé que me ha estado retando, pero yo creo que tiene que hablar con, con Algeyman o con algunos de, de, de mi, de mi empresa. Porque, o no me dicen a mí, o, o no habla él con ellos, porque, pues, no sé. ¿Qué dijo Canelo? Bueno, creo que Canelo, creo que Canelo disrespecó el boxeo. ¿Qué dijo Canelo? Porque, use a, asterola. ¿Qué dijo Canelo? I don't think the, the beef is a problem, you know. You can see his body, you know, his character, you know, how he reacts when somebody tells him, you know, it's, yo pienso que Canelo, fue muy obvio su forma de comportarse, su carácter, cómo fue tan grosero con, con este señor, el entrenador de Golovkin, Abel Sánchez, yo creo que la gente que sabe de, de eso, de asteroides y eso, sabe que Canelo estaba usando algo, pero yo no, yo no creo que eso sea la razón por cual Canelo sea un buen boxeador, yo creo que Canelo es un buen boxeador, se merece todo el crédito del mundo, porque no, en el boxeo no ganas con fuerza, pero si hizo algo malo, solamente pues va a tener que apagarlo, ¿quién es el mejor entrenador del mundo? Peleón, ¿Junio o Julio? Saludos, Yael Torres.